Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia Ahorita yo creo que es trabajar Primero vamos a trabajar y vamos a trabajar y a trabajar Y yo creo que los tiempos se van dando solos y vamos a esperar Nada más decirles que estamos aquí para trabajar y para servirles Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia